Alrededor de 320 trabajadores sindicalizados del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas tomaron las oficinas de Ciudad Administrativa para exigir que se les pague las dos quincenas que se les adeuda. Julio César Ortiz Fuentes, docente sindicalizado del CECITES, señaló que han tratado de entablar un diálogo directo con el gobernador David Monreal Ávila para gestionar el pago de las quincenas que se les adeudan. Sin embargo, esto no ha sido posible desde el viernes pasado, por lo que decidieron radicalizar sus peticiones. Lo que pasa es que a partir de este día 15 de octubre tenemos dos quincenas que no se nos han liquidado. El comité ha intentado entablar un diálogo directo con el gobernador para ver la manera en que nos apoyen y se nos pueda liquidar, pero pues la respuesta hasta el día de hoy ha sido negativa. Se nos explica y bueno, lo hemos estado viendo en varios noticieros y en varios espacios, esta manifestación del gobernador de que no hay dinero, que el Estado no cuenta con liquidez para hacer este apoyo. Entonces, pues hemos estado presionando, se decidió hoy, bueno, desde el viernes de la semana pasada se decidió que hoy tomáramos lo que es la ciudad administrativa, pues para ver si se nos hace un poquito más de caso y pudiéramos presionar, pues para que vean que ya es agobiante lo que nos pasa, ya estamos en una desesperación tremenda. Ya tenemos un mes sin recibir salario y la verdad, pues es muy difícil subsistir así. Agregó que la Secretaria General de Gobierno, Gabriela Pinedo Morales, acudió a su manifestación en Ciudad Administrativa para agendar una mesa de diálogo, la cual se estableció para el mismo día a las 12 horas en Palacio de Gobierno. Se comentó hace ratito, por aquí estuvo la Secretaria de Gobierno, Gabi Pinedo y el subsecretario, el doctor Romo. Y bueno, ya se acordó que va a haber una mesa a las 12 del día para platicar qué se puede hacer, pero bueno, la respuesta sin embargo sigue siendo la misma. El gobierno no tiene la manera de ayudarnos de hacer esa aportación que de hecho le corresponde porque también hay que dejarlo claro. Por ahí comentaba el gobernador que ya se habían dado 75 millones hace cites, pero pues no lo que corresponde al pari-paso, nos corresponden 184 millones. Nada más que desafortunadamente el Estado no crea este pari-paso, pues este peso por peso que nos tiene que estar ejerciendo tanto el Estado como la Federación por ser organismos públicos descentralizados. Entonces ojalá nos pueda seguir apoyando. De hecho, ya nos dieron hoy una respuesta de que la Federación ya mandó la parte que corresponde para este mes y en cuanto llegue el presupuesto se va a liquidar. Dicen que podría llegar entre miércoles o jueves. Entonces, pues de todo modo nosotros seguiremos aquí esperando indicaciones y haciendo la presión necesaria para que en cuanto llegue el recurso, pues se ejerza, se ejerza para los compañeros trabajadores porque pues ya es una condición difícil, difícil. Hablamos ya de un mes y pues aparte de que todo se ha incrementado, sin dinero, pues se nos hace más complicado subsistir. La manifestación ha provocado que las clases de alrededor de 8.500 alumnos de toda la entidad Zacatecana se vean afectadas. Incluso, pues la afectación que tenemos con los alumnos también ya está fuerte porque incluso ya se perdió un primer parcial de calificaciones. Los padres de familia también ya están un poquito desesperados, pero pues la verdad no tenemos ni cómo trasladarnos ni movernos a nuestros lugares donde ejercemos nuestra profesión. Entonces estamos aquí en movimiento por esa situación. ¡Gracias!